En la vida todo entra por los ojos. El 80% del conocimiento lo adquirimos por la vista. El 14% del conocimiento lo adquirimos por el oído. Y el 6% del conocimiento restante lo adquirimos por el resto de los cinco sentidos. ¿Cómo mejorar tu imagen, tu apariencia personal? A través del contacto visual, el eye contact, tus gestos y movimientos, tu porte, courage, y el saber escuchar. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Hoy vamos a dar las claves sobre ciertos aspectos de la comunicación que ni siquiera los profesionales de la información son capaces de dominar, pero que el simple hecho de ser conscientes de esos errores nos permitirán controlarlos en muy poco tiempo, mejorando nuestra imagen y nuestra apariencia personal. Y además, estas claves son de aplicación universal, tanto para nuestra vida profesional como para nuestra vida privada, con nuestros amigos y familiares. Hablemos de los tres aspectos claves como son, uno, el contacto visual, dos, gestos y movimientos, el porte, courage, y tres, el saber escuchar. Comencemos con uno, contacto visual. Es el punto más importante del que habla, porque a través de nuestro contacto visual también hablamos con las personas, con nuestro interlocutor o con el grupo al que nos dirigimos. El contacto visual, el eye contact, comunica confianza. Si leemos demasiado nuestras notas, guión o script, podemos perder el contacto visual. Podemos a través de nuestro contacto visual recibir feedback, es decir, retroinformación, del resto de los interlocutores o grupo, y así estudiar su reacción. Hay que prestar atención a las personas con las que hablamos, y si es un grupo o audiencia, hay que repartir nuestra atención hacia el grupo con nuestro contacto visual, proporcionalmente con las personas que están en el grupo, y mirando de forma amable a los ojos de nuestros interlocutores. Recordar que los ojos comunican confidencias, secretos, son un lenguaje. Y un punto clave e importante es el sonreír. Transmite calor en nuestra comunicación. Dos gestos y movimientos. El porte carriage. Hay que adaptar los gestos a lo que estamos diciendo. Y hay que tener mucho cuidado con nuestros gestos. Los latinos tendemos a gesticular. Y si hablamos a un grupo y al principio hay problemas con las manos, podemos tener en la mano un bolígrafo, pero pronto dejarlo, ya que lo ideal es tener las manos libres. Utilicemos los brazos y las manos para expresar con ellos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Al comunicar, recordar la importancia de la mímica. Y cuidado con las manos, dedos, puño, cara, sonrisa, la postura y nuestro caminar, en nuestro porte, el carriage. El porte físico es el aspecto físico y formas que tenemos de movernos o de desenvolvernos cada persona. ¿Y qué porte carriage luces al exterior? ¿Y cuáles son los gestos y movimientos que te distinguen de los demás? ¿Quieres poseer un porte elegante? Para desarrollar un buen porte, mantente erguido, con la espalda vertical, con naturalidad, sin ninguna pose. En definitiva, sé tú mismo con tu imagen bien definida. Gestos. Los gestos y el manejo de nuestros brazos y manos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros gestos, con nuestras manos. Tenemos que adaptar nuestros gestos a lo que estamos diciendo. Los latinos somos en general muy gesticuladores. Destaquemos también la importancia de la mímica. Si actuamos de pie, los brazos deben estar en general, relajados a lo largo del cuerpo. Sacaremos los brazos uno o los dos, adaptando nuestros gestos a lo que estamos diciendo. Y también deberemos de prestar atención a las posturas que vamos adoptando y cuidar las manos, los dedos, el puño, la cara, la sonrisa. Errores claves donde los profesionales de la información y muy especialmente los políticos, caen continuamente. A. Bolígrafo en las manos. Mucha gente tiene problemas con las manos. No saben qué hacer con ellas. No saben dónde colocarlas. Y la solución sencilla para ellos consiste en tener algo en las manos mientras están hablando, por ejemplo, un bolígrafo. Inicialmente, si hay problemas con las manos, puede ser una solución muy a corto plazo tener un bolígrafo en las manos. Por ejemplo, al principio de tu discurso o presentación y así te olvidas de tus manos. Pero inmediatamente deberás de dejarlo, pues sin querer podemos comenzar a jugar con él y recordar la gente es pobre escucha y que basta que tus manos jueguen con el bolígrafo para que su atención se dirija a tus manos y pierdan el contenido del mensaje de tu información, de tu discurso. B. Stippling. Aquí los políticos son los campeones. Steep en inglés significa inclinado. Los tejados en los países nórdicos son muy steep. Para que la nieve de las continuas nevadas resbale del tejado y no los hunda. Cuando un político o una persona al hablar al auditorio pone las yemas de los dedos de ambas manos juntas imitando imaginativamente un tejado, una casa nórdica, se dice que está haciendo stippling. El problema es que a través de nuestra comunicación no verbal, como es la expresión stippling, estamos comunicando actitudes internas al mundo exterior. Y está estudiado que el que hace stippling está expresando con su comunicación no verbal que él está en posesión de la verdad. Claro que por eso es un político. C. Expresión facial. Ya hemos señalado en otros vídeos que deberemos de ser muy conscientes tanto de nuestra expresión facial como de la expresión facial de nuestro interlocutor. Hay gente que se la lee fácilmente a través de su expresión facial, que es muy expresiva. Por lo contrario, hay personas que son capaces de controlar su expresión facial y son difíciles de leer. Un pestañeo excesivo expresa un estado de nervios o que la persona puede estar mintiendo. Las respuestas somáticas también son muy significativas si las sabemos interpretar como la apertura de ojos, el enrojecimiento de las mejillas, la sudoración, la tartamudez de manos. Las manos siempre deben de estar libres de tener cualquier objeto, ya sea un bolígrafo, un papel, un puntero, etc. Ello no significa que si tienes que coger algo, lo cojas, lo utilices y cuando ya no te sea necesario, déjalo para volver a disponer de tus manos libres. Algunos errores. Manos en los bolsillos en situación formal es un error. Flotarse las manos es un error. Retorcerse los dedos es un error. Manos en postura nudista es un error. Manos en caderas para cantar rancheras haría bien, pero para hablar en público es un error. Movimientos. Hablemos de nuestros movimientos. Uno, quedarse quietos sin ningún movimiento, falta de expresión de vida es un error. Dos, demasiado movimiento termina produciendo un cierto mareo en el interlocutor, en el grupo. Es un error. Tres, lo correcto si uno actúa de pie frente a un grupo es algo de movilidad y parada y nueva movilidad y parada. En todo caso y como norma general, evitar ser repetitivo, pues algo bueno sino que se repite asiduamente termina siendo un error. Tres, saber escuchar. Escuchar con una actitud positiva hacia el otro. Hacer ver que se le escucha. Poner cara de atención. Cuidar nuestra comunicación no verbal, el body language. Escuchar con el gesto y con todo el cuerpo. Para escuchar activamente hay que hacer lo siguiente. Utilizar el contacto visual con movimientos aprobatorios de la cabeza, con sonidos apropiados de reconocimiento como ajá, ajá, con palabras como entiendo, sí, etcétera, haciendo alguna pregunta relativa al caso y no interrumpiendo demostrando respeto por lo que se nos dice, escuchando con tranquilidad aunque el interlocutor se muestre violento para conocer bien a una persona, hay que escucharla y así sacar todos los pensamientos y sentimientos del interlocutor. Recordemos para siempre la importancia que tiene esto tanto para nuestra vida personal o para nuestra vida profesional. Y ok, si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver seguidamente este vídeo y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Recordaros también que ofrecemos una newsletter sobre estos temas a la que podéis apuntaros abajo en la descripción de este vídeo. ¡Saludos!